El programa de capacitación de carabineros tiene una duración de 6 meses divididos en 3 etapas de a 2 meses cada una. La primera fase se denomina el periodo de asiento. El objetivo de esta fase es realizar con los estudiantes ejercicios básicos que les permitan obtener un asiento natural, equilibrado y flexible para adaptarse con seguridad a los diferentes movimientos del caballo. Esta se llama gimnasia a caballo, son los primeros pinos que se dan para que ustedes pierdan el miedo hacia el caballo, para que le pierdan el miedo a estar encima del caballo. Buscamos que por medio de la altura, por medio del control y el manejo del caballo, ustedes pierdan el miedo al mismo, ustedes pierdan el miedo a estar montados. Es el primer paso de la equitación, gimnasia a caballo. Para llamar la atención del carabinero y del caballo, se golpea la silla con ambas manos cuando el docente da la instrucción. En esta primera clase se ven diferentes ejercicios. El primero, suspensión en el caballo. Carabineros, por la suspensión, por la suspensión, por la suspensión. Cuando yo les diga A, se suspenden en sus brazos y quedan en el borrén delantero y trasero. Sección A. Carabineros, por la suspensa. Alrededor veo miles de vidas que no sé cómo son, cada uno su historia.